Y seguimos, no paramos este baile de selecciones que tanto nos gusta, que suena samba, que suena Brasil. Tema que nos ocupa hoy, pero te veo lanzado, quietecito, porque vamos a hablar primero del otro, el grande Keylor Navas. ¡El uno! Tico, tico, quien le ha dicho a su selección que, por favor, le respeten este momento de cansancio mental. Ha pasado por mucho estos días, ahora vas a hablar de ello. Pero no recuerdo a un jugador tan comprometido con el Real Madrid en los últimos años. Se dice que estuvo dos horas esperando con la familia en un avión, se dice que llegó... Se dice un montón de cosas, de todas maneras, lo que... Se dice que esperó dos horas en un avión, se dice que no llegó el contrato, que la ficha... Se dice que pidió que le doblen el sueldo. Pero, se diga lo que se diga, yo creo, de todas maneras, que el compromiso de Keylor con el Real Madrid es incuestionable. Un grande Keylor, yo más Keylorista que nunca hoy día. Creo que es un portero de garantías. Entendemos, como dijiste antes, que ha pedido no ir a jugar a sus amistosos, porque está mentalmente cansado. Muy comprensible, grande Keylor, ojalá que descanses mentalmente. Y, bueno, pues eso, Keylor se ha quedado acá para entrenar, para demostrar su compromiso. A Little Bit of Joga y A Little Bit of Samba, esa canción que tanto nos gusta, nos gusta bailar. Y no están muy contentos últimamente a los brasileños, no se les ve tan bailones. Marcelo sí que lo baila, pero no tan feliz como siempre. ¿Por qué esta crisis de Brasil? En los últimos años ha dejado de ser, pues, la fiesta, el carnaval, la samba, ir a jugar con Brasil. Y se ha convertido más un poco en un peso, sobre todo por lo que pasó el año pasado en el Mundial, este año en la Copa América. Es un amistoso para Brasil, pero yo creo que con la situación que se traen ahora, Brasil, hasta que vuelva a ganar un Mundial, amistosos no juega. Mira, para mí, sinceramente, el caos es institucional. Tanto bailan entrenadores, entrenadores que van y que vuelven, como Dunga. Un hombre cuyo estilo, entiéndame, no lo veo. Yo lo busco, no lo veo. Por otro lado, se habló. Daniel Alves dijo públicamente que él sabía que Guardiola se ofreció a la selección y que no le quisieron. Unas cosas muy raras y, sobre todo, por ejemplo, Marcelo. Pongamos un ejemplo. Marcelo no va a esta convocatoria, ha ido a otras, entra, sale a la convocatoria, le llevan a Filipe Ruiz. Luego, no lo sé, es un baile terrible. Están confundidos los brasileros, creo. Totalmente. Están un poco confundidos. Y, sobre todo, la crisis viene del centro del campo. No es lo que era. Visto lo visto en la Copa América, estaba Neymar, con Neymar prometida. Salió Neymar y Brasil no tenía, pero poco y nada, poco y nada. Entonces, como no tienen en casa, vuelve a la Noñejo. Vuelven a ese número 10 que juega en Orlando City, tierra de Mickey Mouse. ¿Quién es el número 10 de Orlando City? ¿Qué acá? Ricardo Ibelong2Jesus. Ricardo Isegson. Ese mago, ese desborde que no acabamos de ver en el Bernabéu, a pesar de que se pagó bastante. Pero seguro que lo tiene. Ahí lo tiene todavía, como cuando haces un café y al día siguiente dices, estará bien, no estará bien. Esa pregunta del millón, cuando lo metes en el microondas, pues esta vez puede salir bien. A ver si hay que meterlo a cacá en el microondas. Y ya está, chicos. Esto es todo. Suscribíos, dadle a like a este vídeo, Twitter en R Galácticos, Facebook, Instagram. Estamos en todos lados para vosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!